Te perdono pa' qué, si te maldigo quejar Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Bueno, bueno, ya era la última, pero me falta complacer a los de Albuquerque Nos pidieron el ayudante ahorita, vámonos con esa fe Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Noganes, también Agua Prieta De esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugar con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme cadetes, para estar alegre Andando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer De este rancho de la paz, tengo tantas ganas de volverlo a ver Andar pues, muchas gracias, nosotros somos el Grupo Temible Hasta la próxima